Bueno pues venga, da media vuelta y para adelante, para ver como al principio Y esas palmas, que todo el mundo oiga lo bien que nos lo pasamos A ver esos brazos, arriba, que nos vean que llegamos A ver esos brazos, arriba, que nos vean que llegamos a nuestro territorio Bueno gente, hasta la próxima, que ahora sigamos llegando